La Fundación Progresar realizó en Norte de Santander el lanzamiento de un libro en el que se recopilan 100 historias de víctimas de desaparición forzada en esta región. Pues con el apoyo de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, se trabajó durante 8 meses con las familias de las víctimas a fin de plasmar su duelo en cada una de las páginas del libro, que no es más que el cruel relato del dolor de decenas de personas que siguen esperando a sus seres queridos. Estefany Payares, usted estuvo en este importante lanzamiento. Cuéntenos, ¿qué nombre se le dio a este libro? Adelante. Muy buenas tardes, pues el libro fue denominado Perfiles de la Desaparición en Norte de Santander, una edición que en su proceso revivió todo el dolor que han tenido que soportar las familias. Cada uno de los perfiles fue construido a puño y letra por las víctimas, quienes, pese al dolor que han tenido que soportar durante años, esta vez no quisieron relatar lo trágico de sus vidas. Ellos solo plasmaron letras de amor. Lo que hemos querido con las familias y lo que ellos quieren es que quien lea esta publicación vea el lado humano de sus seres queridos. No quisieron que vieran el dolor o la tragedia de quién fue el perpetrador, de cómo lo desaparecieron, no. Desde 1985, el señor Balbino Estupiñán espera con ansias noticias sobre su hermano desaparecido en Tame, Arauca. Con este libro, siente que tiene un nuevo soporte ante las autoridades, ya que todas las alternativas agotadas no han sido suficientes. Nosotros, como víctimas de desaparición forzada, hemos venido tratando de luchar, buscando en la fiscalía, a ver si nos colaboran, nos ayudan a encontrarlos, al menos así sean los restos, pero que los encontremos para poderles dar una cristiana sepultura. En Norte de Santander se han reportado por lo menos 4.000 denuncias de desaparición forzada, de las cuales el 60% son víctimas pertenecientes al área metropolitana de Cucutá. El libro impreso hasta el momento solo lo tendrán a la mano los familiares de las víctimas, pero la Fundación Progresar asegura que quienes deseen obtenerlo de manera digital pueden comunicarse con ellos. Esa es la información hasta el momento con la cámara de Juan Carlos Baez, Stephanie Payares para Oriente Noticias.